La ciudad pues está pésima, falta alumbrado, las calles puros baches. Usted manifiesta que su vehículo, su taxi ya sufrió uno de estos daños por consecuencia de una zanja. Así es, el tiempo, las primeras lluvias que cayeron, ya que estuvieron intensas y fuertes, yo al ir transitando con pasaje, no había señalamiento o nada, estaba una zanja tapada con tierra y aparte había como un pie arriba del pavimento y no se veía la zanja y fui y caí ahí. Y sin embargo usted tiene que responder por los gastos. Pues sí, porque si me espero a que me pague el municipio, me dijo el mismo tránsito, me recogen el carro y lo hice, para que le paguen va a ser el problema. ¿Toda la ciudad se encuentra en estas condiciones con la cuestión de los baches y los hoyos? Sí, así es, cualquier calle que agarre uno están pésimas. Más compañeros taxistas, también han manifestado lo mismo en relación a esto. Sí, también, ese es el mismo tema de todos, que está muy feo la ciudad. ¿En cuestión de alumbrado? Pues no se ve en la noche, prenden los poquitos así muy débiles, no se alcanza a ver, para donde quiera que voltee uno, pues no, no alcanza uno a ver nada. ¡Raviza!